TROLENCIO 900 CHINOS Los japoneses son seres extremadamente curiosos Zabal. Su cultura estimatizada ha cautivado la atención de la gente por generaciones tío. Antes de ser el Japón que conocemos hoy día, el Japón era un país con unas reglas menos imperialistas hace 100 años. Pero todo cambió cuando la religión llegó. La religión cambió al Japón primo, pues les hicieron saber sobre la censura, lo que estaba bien o mal. Y hoy en día, Japón es el país con menor taza de natalidad del planeta, es decir coño, que casi nadie nace en este país. La censura en Japón está dura, y eso no solo se ve reflejado en su cultura, también en los videojuegos. El GTA San Andreas es un juego que ha trascendido culturas, pero su igualdad no es vista de la misma forma en otras partes del mundo. Es decir, como muchos saben, el GTA San Andreas fue lanzado en octubre del año 2004 para la PS2. Pero, ¿sabían ustedes, que para Japón, el GTA San Andreas salió en el año 2007, si, 2007, es decir, 3 años después, porque pasó esto, pues sencillo. El GTA San Andreas tardó más tiempo en salir en Japón, porque Japón al tener una cultura más reservada, Rostar tuvo que censurar cosas del propio juego, con tal de que fuera apto para los vírgenes marginados de ese país. Eso era siesta hermano. Unos ejemplos rápidos, por ejemplo, en el GTA San Andreas que todos conocemos, cuando matas a alguien, esta persona te suelta dinero, lo más normal de la vida, pero, si juegas la versión japonesa, cuando matas a alguien, la persona no soltará dinero. También, cuando golpeas un cadáver, podrás ver la animación del golpe, pero, en la versión japocoreana china, no habrá animación del golpe a los cadáveres. Eso es parte de la censura, y esto, solo es la punta del iceberg. Hola a todos, mi nombre es el trolencio 911, y el día de hoy, les traigo un video especial, sobre el otro GTA San Andreas que no conocías, me refiero al GTA San Andreas versión japonesa que salió en el año 2007 para dicho país, Esta versión exclusiva del juego, experimentó muchísimos cambios con el fin de censurar cosas que no eran adecuadas para la cultura japonesa, y en este video, vamos a detallar esas cosas. Pues bueno, pónganse incómodos, tengan bien calentito su tazón de ramen, porque sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar este chopchal, debo aclarar que gran parte de los cambios que hubieron en la versión japonesa del GTA San Andreas, se aplicaron más que todo en misiones, cinemáticas de misiones. Mientras que en el juego exterior, no hubieron muchos cambios o censuras, los más destacables fueron lo de los billetes y las animaciones, lo demás son cosas pequeñas, como carteles o letreros, nada del otro mundo, así que comencemos. Bueno, el primer cambio notable, lo encontraremos en la introducción del juego. Todos ya recordamos esta introducción no, no, no me refiero a esta, esta es la pirata XD, me refiero a esta. Pues bueno, en la versión de los chinos, la introducción del GTA San Andreas sufrió una pequeña modificación, pues lo primero que nos aparecerá será un mensaje de contenido ofensivo, y luego nos aparecerá el logo de Capcom. ¿Qué? ¿Por qué Capcom aparece aquí? Pues sencillo. Vengan les cuento el chisme. Resulta que entre los años 2000 hasta el 2008-8, los derechos de distribución de los juegos de Rostar en Japón estaban a cargo de Capcom, pero luego en el 2009, Rostar volvió a tener sus derechos. Por eso en la introducción vemos el sello de Capcom, no es que Capcom haya desarrollado el juego, ellos solo lo distribuyeron en ese tiempo. Interesante, pero sigamos. Ahora si, continuando con las cinemáticas, aquí es donde veremos más cambios y abuso de censura. Esta que están viendo es la versión de PC americana del GTA San Andreas, y esta que verán a continuación, es la versión de los chinos de PS2. ¿Notan algún cambio aquí? ¿No? Pues vamos a analizarlo. Aquí, en esta introducción, uno de los cambios que sufrió esta cinemática, es que este cuadro cambió, en la versión americana podemos ver un lago al fondo todo oscuro, y en la Japochina, le metieron un bonito paisaje. ¿Qué por qué se cambió esto? Bueno yo no lo sé, pregúntenselo al señor Iwata, no a mi XT. Sigamos. No siempre fueron cambios de texturas, los de Rostar también tenían que ahorrar presupuesto, así que en algunas escenas prefirieron solo hacer recortes. Aquí estamos viendo la versión americana de la misión reuniendo las familias, ya al final, en esta es la parte en la que el helicóptero hace jugo de policía, pues bueno. En la versión japonesa, a pesar de ser un país que exporta demasiado gore y pendejadas en películas, se les ocurrió la grandiosa idea de recortar la escena en la que el poli es rebanado, y no pasa nada más. La verdad es que no entiendo la razón de esto, pero igual, eso es parte de la censura que no me la pone dura. ¡Suscríbete al canal! Pero, no contentos con eso, tuvieron que quitar el bot de marihuana que se estaba fumando el agente este de mierda. Lo recortaron todito, son todos unos magos estos de Rostar, ni siquiera en los trailers de Avengers recortan también las cosas XT. Ahí les dejo la comparación para su deleite y placer visual. Pero esperen, que la joda sigue, como muchos saben, en esta misión debemos robar la cosechadora para llevársela al truque, pues bueno, una de las partes geniales de esta misión, es cuando tenemos la cosechadora y comenzamos a cosechar gente, podemos ver como salen cosechados por atrás XTD, pero, en la versión japonesa las cosas son diferentes. En la versión japocoreana sencillamente eliminaron la animación de la cosechadora cuando saca gente por atrás, pero que puta mierda, y todo de nuevo, para evitar el gore y la sangre. Joder, pero si solo son muñequitos, todo lo censuran estos japolocos, aunque no hay mucha diferencia en Youtube, es más, comienzo a pensar que en las oficinas de Youtube trabaja gente asiática, ah, esperen, mierda. Continuando con el gore y las pendejadas, en la versión de GTA San Andreas Americana, cuando hacíamos la misión de la Andromada, como muchos saben, dentro no podíamos usar armas, ya que si disparábamos a lo pendejo el avión explotaba, así que muchos optábamos por usar una katana. En GTA San Andreas Americano, con la katana puedes quitar cabezas y manchar paredes de sangre, sinceramente, algo muy genial, algo que a mucha gente le gusta, pero, en la versión japorrusa, por alguna razón a pesar de tener una respetuosa cultura samburai, ellos quitaron la animación de cuando alguien pierde la cabeza, y también redujeron eso de la sangre bastante. Quizás es entendible esto, pero al mismo tiempo, no lo entiendo. Continuemos con más, en la misión de Catalina, esa que todos recordamos donde torturan a nuestros cejotas con un potro para caballos, En la versión americana, podemos disfrutar del espectáculo, aunque muy de lejos. Por el contrario, en la versión china, no tuvieron compasión, y quitaron toda la escena de golpe, haciendo un recorte horrible. Guaaaaa, pero que basura, yo quería ver acción, pero no, parece que el sadomasoquismo también está prohibido en Japón. Cago en la puta. Por suerte, en la versión de GTA San Andreas remasterizada para Android que salió en Japón, esta escena no la recortaron, pero por el contrario, la dejaron muda. Que bueno que soy sordo. Hijos de la chingada, quitaron el audio, nooooooo. Y esos no son los únicos recortes, también hubieron otros en la misión de carne y negocios, aquí podemos ver como Rosenberg alejala a la azúcar. Pero, en la versión de los chinos, esa escena también la recortaron. Recordemos que eso de Rostar para ocultar cosas se le está dando muy bien, por ejemplo, en la misión final del juego, cuando vamos a darle plomo al gordo mantequero de Smout, podemos ver como este se mete su buena farlopa antes de chingarlo. Pues bueno, en la versión del otro lado del mundo, nuevamente hicieron la de Marvel, y quitaron por completo el coso ese de la droga. Todos son los capos esos de Rostar. También, en la misión en la que casi le meten droga a Sweet, podemos ver como esta negra le quiere dar droga a Sweet con ese cigarro en forma de pinga, pero justo antes de que Sweet la acepte, CJ llega a salvar el día. Bien, en la versión vietnamita, nuevamente hicieron la de Marvel, y quitaron el cigarro ese de droga con tecnología digital de los chinos. Ja 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 ja, todos unos magos estos tipos. Bien, y llegamos a la parte final del video, a continuación les voy a mostrar la razón por la cual hago este video, así que pongan atención. En la misión de K2DGR, es una misión en la cual debemos enamorar a la vaga que trabaja en el casino, pero primero que todo debemos seguirla por un largo rato, es una misión tediosa, pero con final feliz. Literalmente. Pongan atención, aquí estamos viendo el letrero del sex shop, lugar al que debe llegar la cupier, y bueno, hasta aquí todo normal, pero, en la versión japonesa remasterizada, han cambiado el nombre del letrero, a tienda de diversiones. Ja 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 ja, si claro, ya me imagino a los niños entrando a esta tienda, creyendo que hay juguetes adentro xd. Pero vale, en la versión normal de GTA, podemos ver a la cupier vistiendo su traje erótico, un traje muy normal, poco llamativo, y sin tantos arreglos. Por el contrario, en la versión de los chinos, ese traje cambia un poco, y le hacen unas pequeñas modificaciones, que a mi gusto personal, se ve más sexy, pero no deja de ser algo raro. Es algo contradictorio esto, porque en la versión americana del San Andreas, ese traje no es tan escotado, y en la versión de los chinos, si lo es, dejando ver más. Entonces, ¿cuál es la censura aquí? No se pasen de verga chinos locos. En fin, al llegar a la parte del polvaso, aquí habrá mucha censura como siempre, ni siquiera habrán movimientos de cámara, ni una chota, ni nada. Pero pues es así como funciona esto, nosotros no tenemos la culpa de cómo ocurren las cosas, muchas veces pedimos más sin darnos cuenta de lo privilegiados que somos, algunos países ni siquiera han tenido la oportunidad de jugar este juego, pero no, la gente de hoy en día solo se ha vuelto crítica y más crítica, todos son unos críticos ahora, yo pienso que debemos valorar más lo que podemos jugar, y quizás así, algún día, todos podamos vivir en un país mejor. Pasemos a despedir el video. Y bueno trol en julios, así hemos concluido finalmente con el video de hoy sábado, algo diferente para pasar el tiempo y reír como cangrejos, debo dar reconocimiento al loquendero que ven en pantalla, porque él recopiló gran parte de la información que vieron en mi video, sin los videos de este loquendero no existiría mi video, así que todos los créditos a él. Antes de que se vayan a ver los videos del meme que habla sobre películas y que usa memes de Marty McFly, los quiero invitar a que muy sensual pero románticamente se pasen por mi sabroso Instagram, donde suelo subir fotos con filtros rositas, donde también curiosamente la gente me invita a pagarme el Uber, y bueno, yo contento, solo espero que sea verdad hijos de puta. Pero vale, síganme, también, si este video de los chinos les ha gustado, pues sería muy sabroso que lo compartiesen en todas sus redes sociales, para que así más gente pase a gozarlo, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciarme en la cola, y nos veremos próximamente muy posiblemente en estos días con más, adiós provincial. Gracias por ver el video.